El show de Belio Taillano. Y nada, yo me encanto como la muchacha más hermosa que he conocido. ¿Mmm? Dame un besito. ¿Cómo? ¿Sí? Los tíos besan a las sobrinas. ¿Tienes miedo? No, no, miedo no, no. Bueno. Bobby, bésame. Licenciado en Historia del Arte de la Universidad de La Habana y graduado de la Escuela de Artes Escénicas del Instituto Cubano de Radio y Televisión, pude continuar la carrera que había comenzado en la niñez. Tuve la suerte de formar mi estilo interpretando personajes de la magnitud de Hamlet, Romeo, Eugenio Maschbach, Julián Sorel, Rastignac y Edipo, y protagonizar novelas de la importancia de El Rojo y el Negro, de Stendhal, Las Ilusiones Perdidas, de Balzac, Crimen y Castigo y El Príncipe Idiota, de Dostoyevsky, entre decenas de series de radio y televisión, luego de participar en la programación infantil y juvenil de la Radio y Televisión Nacional como actor y presentador. Por todo, pude recibir el cariño y la admiración de mi pueblo, frases de elogio de la crítica especializada e innumerables reconocimientos y premios de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el Sindicato Nacional de Artes y Espectáculos. En los Estados Unidos he protagonizado decenas de obras teatrales. Presido Spanish Performers of the County y dirijo el Centro Dramático de Miami, compañías de teatro donde he producido y dirigido 28 puestas en escena. Dirijo además la Escuela de Artes Escénicas del Centro Dramático de Miami e imparto clases de actuación, dramaturgia, voz, dicción y fonética. También he impartido clases en la Universidad Internacional de la Florida en las cátedras de teatro y lenguas modernas, después de revalidar mi doctorado en arte en esa universidad. He llevado efecto en Miami y otras importantes ciudades un taller de iniciación al teatro trascendental, especializado en técnicas de irradiación, magnetismo, desarrollo del aura y otros medios expresivos extrasensoriales, donde he puesto en práctica estudios y conocimientos acumulados de yoga, artes marciales blandas, la biomecánica y la bioenergética. He hecho teatro en Miami, Puerto Rico, Madrid, Mérida, México, New Orleans y otros sitios, por lo que he recibido elogiosas críticas y reconocimientos, además de premios en diferentes festivales de teatro. En la televisión en los Estados Unidos he desarrollado una intensa actividad, primero como locutor de noticias y presentador de espectáculos de variedades para la cadena S&N, hoy Univision. Luego, como productor, ejecutivo y presentador de la cadena Telemundo, animando Noche de Carnaval durante varios años, espectáculo transmitido a varios países de Latinoamérica y Europa. Saludos queridos amigos, buenas noches y bienvenidos a la noche de Carnaval 1987, desde el Orange Bowl en Miami, la capital del sol, puerta de las Américas. Igualmente ha animado los eventos de la calle 8 y el Carnaval de Miami, así como el Festival de la OTI. En Puerto Rico alterné actividades como conductor de espacios de juegos, con la protagonización de telenovelas que fueron vistas en los Estados Unidos y otros países. Gracias por el tiempo que me diste, por la ilusión que me diste, mis sueños, que fueron solo míos. Durante cinco años produjo y presenté mi propio show de variedades semanales, transmitido en horario estelar a más de 25 ciudades de toda la nación, con altos índices de teleaudiencia. En el show de Belio Tayac, tuve el honor de presentar a las más reconocidas figuras del espectáculo internacional de ayer, hoy y siempre. Cubriendo noticias relevantes en el mundo de la música y manteniendo una colaboración recíproca entre las grandes compañías del disco a nivel mundial y las productoras y distribuidoras de cine. Destacando además la vida y obra de las grandes estrellas desaparecidas. ¡La gran noche de Hello Guapa! Venimos en la gran noche de Hello Guapa, el programa que cambia los viernes en Puerto Rico. Tremendo, tremenda y tremenda la actuación de Brad aquí en la gran noche de Hello Guapa. Se aproxima el gran momento, la presentación de la estrella mundial de la canción romántica, Julio Iglesias. También la presentación de nuestra etnita Nazario, por cortesía de Tele11 y de Ángelo Medina. Ya los primeros concursantes, que uno de ellos se podrá llevar hoy mismo, esta misma noche, ese flamante carro Mitsubishi nuevo de paquete. Aquí la tenemos, la primera concursante, Luz María. Ellos han sido seleccionados del público que asiste acá a Cinema 4, por eso vale la pena venir a disfrutar de la gran noche de Hello Guapa. ¿Cómo se sienten? Bien. Bien, pero nerviosa. ¿Usted ha jugado balonceto alguna vez? Sí. ¿Sí, de verdad? Bueno, pues tiene ventaja, le deseo suerte. Haga su tiro y enceste ese balón. Se fue un poco lejos. Héctor, ¿qué vas a hacer con esos 3.000 dólares? Para ayudar a mi mamá. A tu mamá. ¿Cuántos son de familia ustedes? Siete. ¿Siete? ¿Siete? ¿Todos viven juntos? Sí. ¿En qué zona viven? En el residencial Lloren Torres. En el residencial Lloren Torres. Nos da mucho regocijo de que te lleve los 3.000 dólares para allá, para el residencial Lloren Torres. Un saludo para todos ellos. Héctor, muchas felicidades. Ya llegó la hora para disfrutar con toda la familia desde el otro hogar. Hello, guapa. Hello, guapa. Es un programa divertido que te podrá gozar. Tiene juegos, competencias, concursos y manches. Aquí en Hello, guapa, celebrando este primerísimo... Uy, qué rico. Primerísimo lugar, primerísimo lugar. ¿Usted está contenta? Tene los labios, muchachos. Esos labios los voy a mantener todo el programa. Mira mi cielo. Como prueba de nuestro afecto y cariño. ¿Tú sabes lo que es 52? 52, frente a 19, 17 o algo así. Imagínate, número uno, pero por mucho. Hello, guapa. Eso es Hello, guapa. Muchos premios. Y ahora viene con todo su ritmo, su alegría, el cuco del merengue. Toño Rosario. Recuerde que Burger King regala en Hello, guapa, diariamente 15 mil dólares. Hello, Marisa. Hello, Puerto Rico. Saludos, queridos amigos. Yo soy Abelio Tayaque. Esto es Hello, guapa, el líder del mediodía. Y tenemos una verdadera constelación de estrellas. Un día lluvioso. Un día de reyes. Un día de regal... Y si usted se portó bien... ¡Gózatelo al mediodía! Un programa familiar que te vas a disfrutar. Hay comedia, hay mucha risa y muchos premios a ganar. ¡Gózatelo, gózatelo, gózatelo al mediodía! Saludos, queridos amigos. Yo soy Abelio Tayaque. ¿Y usted? Yo soy Gladys Rodríguez. Y esto es Gózatelo al Mediodía, el programa líder de todos los mediodíos puertorriqueños. Hoy yo hago un chiste, Abelio. De esos lindos y graciosos que tú haces. Yo hago un chiste y se lo tienen que aprender porque mañana me llaman y se pueden ganar este carro cero millas de Miguel Casanova Auto. Uno de los tres carros que tenemos para regalar aquí en el líder del mediodía. ¡Gózatelo, gózatelo! Y además usted puede clasificar para ganarse un viaje por... Santa Clara se caracterizaba porque se le daban vueltas al parque en una dirección los hombres y en otra dirección las mujeres. Y se tocaba una cosa que se llamaban retretas. Con las orquestas se tocaban danzones y esas cosas. Tiempo, tiempo, tiempo. Con mucho cuidado, quítense los antifaces. Son los caballeros los que han ganado. Oígame, usted no ha dejado ahí dulce de leche. Se lo dio todo entre parte en el pecho y parte en la boca. Y son los ganadores... ¡Qué poca vergüenza! Te quedó lindo, te quedó lindo. Además te quedó bien expresivo. ¿Qué está viendo en los bachateros? Cuando hay una actriz así que le pone alma, corazón y vida esa letra. Hace nosotros vacilando por la mañana antes del show. Te quedó bueno. Viste a saco poniéndome los puestos. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Y seguimos con mucho gusto y hoy te voy a hablar de actores.